Tú y yo perdidos, entre amapolas Tus ojos relucen, son dos pistolas Las lenguas se abrazan, ya no están solas En la memoria me a ti parado Ya no bebo, ya no fumo, no consumo y lo consumo Tú eres lo mejor, y antes de ti yo era lo peor Después de sentimentar, tú eres mi omega Antes de hacerte acabar Tú eres mi omega Y cuanto más tú te alejas Todo lo tuyo me recuerda a ti Y cuanto más tú te alejas Todo lo tuyo me recuerda Soy de todas partes y mi gaja me cubre Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre Puedo ser feliz, indio, ni un tigre Puedo ser feliz, indio, ni un tigre Me he puesto sentimental Tú eres mi omega Antes de hacerte acabar Antes de hacerte acabar Yo me doy la libertad Soy tuya sin preguntar He llegado hasta el final Donde tú has vuelto a empezar Tú eres mi omega Tú eres mi omega No hay yo que pueda borrar Lo que te ha escrito pa' mí Tú eres mi omega Tú eres mi omega Tú eres mi omega Tú eres mi omega Gracias.